Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de información, análisis y comentarios con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer, y un saludo a toda nuestra audiencia a través de Radio Corporación. Estamos en Confidencial Radio, como todos los jueves, con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana para comentar las noticias de mayor impacto en Nicaragua esta semana. Empezando por la tragedia de un niño nicaragüense migrante de 10 años que fue encontrado perdido en una zona desértica de Texas, cerca de la frontera con México, de manera casual lo encontró un agente de la Policía Fronteriza Norteamericana exactamente hace una semana. Las autoridades de Estados Unidos afirman que este niño no estaba acompañado de parte de sus padres o de sus familiares, sino que viajaba con un grupo de migrantes. Aparentemente se quedó dormido mientras hicieron una pausa en el camino y los coyotes que coordinaban el tránsito de estos migrantes lo dejaron abandonado. Esta es la versión de las autoridades norteamericanas que se publican hoy en Confidencial. El niño está en un centro de detención de menores, centros que son bastante hacinados, hay posiblemente centenares de otros niños, mientras se intentan localizar a sus familiares que presuntamente están en Estados Unidos. El drama de este niño simboliza esta crisis que afecta a decenas de miles de migrantes centroamericanos y nicaragüenses. Se calcula que hay por lo menos 18 mil niños en esta condición. El gobierno del presidente Biden anunció al tomar posición que una de sus primeras medidas sería reconectar a estos niños con sus familiares. Pero bueno, desde que Biden llegó al gobierno también ha incrementado la migración y ha incrementado la presencia de niños en muchos casos sin estar acompañados de sus padres en esta situación. Desde hace dos años también aumentó el número de nicaragüenses que intentan llegar a Estados Unidos solicitar asilo. Por lo menos 14 mil nicaragüenses fueron detenidos intentando ingresar a este país en el año 2019. Hablaremos también sobre lo que dejó la Semana Santa. Por un lado, la preocupación latente en los médicos especialistas, los epidemiólogos, sobre el impacto que podría tener las aglomeraciones masivas que se vieron en los balnearios, en las playas, en distintos lugares, miles de personas sin recurrir a medios de protección frente a la pandemia de la COVID-19. Y por otro lado, mientras ocurría esto, también se produjo un reforzamiento del estado policial asediando las casas de líderes opositores, de excarcelados, de familiares, de presos políticos. Pareciera que el aniversario de la rebelión de abril, que se conmemora el próximo domingo 18 de abril, lunes 19 de abril, dentro de 10, 12 días, prácticamente ya empezó el estado, ya empezó la dictadura a ejercer y a reforzar sus mecanismos de presión de manera anticipada desde la Semana Santa. También vamos a hablar del plan de vacunación de la COVID-19 que empezó oficialmente el martes pasado. Hay una demanda nacional de conocer a fondo los detalles del plan de vacunación. Hay poca información y la gente quiere saber y entender por qué en algunos hospitales y centros de salud donde se está llevando a cabo la vacunación, se han generado largas esperas, largas colas y también aglomeraciones de personas frente a una actividad sobre la que se presume el Ministerio de Salud debió haberse preparado y tiene una larga experiencia, no de un año, sino de década en materia de organizar las vacunaciones. En el ámbito político, cuando faltan siete meses para las elecciones del 7 de noviembre, no hay ninguna señal de reforma electoral. Tampoco han sido invitadas ninguna de las misiones internacionales de observación de la OEA, de la Unión Europea, de la ONU o del Centro Cárter. Y lo único que se sabe es que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista desde los magistrados de la cúpula hasta la Junta Receptora de Votos, se encuentra acéfalo desde que renunció el magistrado, o lo renunciaron, a Roberto Rivas. Asumió de manera interina su rol, Lumberto Campbell, como presidente en funciones del Consejo Electoral. Campbell está retirado del Consejo desde hace varios meses por su condición de salud. Y lo que se sabe es que el Frente Sandinista está barajando fichas para realizar un posible relevo que a final de cuentas apunta a mantener el control político del Consejo Supremo Electoral. Y por último, hablaremos también de la noticia política de la semana, el octavo candidato presidencial de la oposición, Medardo Mairena, que finalmente se postuló de manera oficial ayer por el movimiento campesino. Y aunque Medardo Mairena mantiene pláticas con el partido C por L, con la Alianza Ciudadana, se mantiene en la coalición nacional, aunque su candidatura no la inscribió en la competencia interna de la coalición nacional, tampoco en la competencia de la Alianza Ciudadana, y dice que su objetivo es promover la unidad opositora. Y a propósito de la candidatura de Medardo Mairena, en la segunda parte de este programa, tendremos como invitada a Francisca Chica Ramírez, también expresidenta del movimiento campesino, que desde hace casi dos años se encuentra en el exilio en Costa Rica. Y para conversar sobre estos temas, están con nosotros los periodistas de Confidencial y esta semana, la periodista Kaylin Romero, Yvette Munguía, Moisés Martínez y Cindy Regidor. Pero antes de entrar en debate sobre los temas que mencionaba Carlos Fernando, les invito a la audiencia que nos escuche en este momento a escribirnos, enviarnos sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas a la línea de WhatsApp 8252-4383. 8252-4383. Está con nosotros desde San José, Costa Rica, Cindy Regidor, brindando siempre cobertura sobre la situación de los nicaragüenses en el mundo, de los nicaragüenses migrantes en Costa Rica y en todas partes del mundo. Cindy, ¿cuál es la última información que se conoce sobre el niño migrante que fue encontrado por las autoridades norteamericanas perdido en el desierto en Estados Unidos? ¿Han podido encontrar, detectar dónde está su familia? Buenos días, Carlos Fernando, a mis colegas y a la audiencia que nos acompaña en Radio Corporación. Hasta el momento no estamos seguros de que ya el niño esté con sus familiares. Sí sabemos que del Centro de Migrantes y de Niños, que en Dona, Texas, en donde inicialmente estuvo el pequeño de 10 años, fue trasladado a otro albergue para migrantes en donde esperaría esa reunión o ese encuentro con los familiares o las personas que podrían hacerse cargo de él. Las autoridades no han revelado mayor información, más que el niño en efecto es de origen nicaragüense, que ya ha sido atendido, le han dado atención médica, le han dado también alimentación y demás cuidados y pues están esperando para poder ubicarlo con su familia. Este no es un caso aislado, se habla mucho de los niños en centros de detención. ¿Cuántos niños hay? Todos estos niños son centroamericanos, ¿se sabe cuántos nicaragüenses hay? Hay muchos niños mexicanos y la mayoría de centroamericanos son de Guatemala, El Salvador y Honduras. También hay niños nicaragüenses. Solo en el centro en el que estuvo este niño nicaragüense, en la ciudad de Dona, en Texas, habían 4.000 niños hacinados, tenían que incluso tomar turnos para poder dormir en colchonetas en el piso, una situación sumamente precaria que se replica en diferentes centros de detención a lo largo de la frontera. Hay una crisis humanitaria, como lo ha dicho Carlos Fernando, y esto se ha producido a partir de que el presidente Joe Biden hizo que las políticas migratorias fueran un poco más relajadas en cuanto a la expulsión de los niños no acompañados. Biden en febrero dijo, no vamos a expulsar inmediatamente a los niños y menores no acompañados y por tanto eso al parecer ha motivado sobre todo a los coyotes a animar a los migrantes padres a que manden a sus hijos solos. El gobierno de Nicaragua, la embajada en Washington, el consulado que seguramente hay en Houston, han hecho alguna gestión, se conoce de alguna señal de preocupación del gobierno de Nicaragua sobre el estado de este niño y su familia. Hasta el momento no, Carlos Fernando, no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial ni tampoco no oficial por parte del gobierno de Nicaragua. En general, la política del gobierno nicaragüense ha sido de ignorar la situación de los migrantes históricos y la situación de los desplazados a partir de abril de 2018. Lo único que el gobierno anuncia en cuanto a cifras son las personas que supuestamente han regresado después de la pandemia, pero hablan muy poco o nada de los migrantes que están pasando situaciones extremas, como el caso de este niño de 10 años. Los que sí están haciendo en cuanto a la gran crisis migratoria que hay ahí en la frontera sur de Estados Unidos pues es el gobierno de Biden. Ayer varios oficiales, varios funcionarios de la administración dijeron que tienen un plan y parte de ese plan es ampliar el número de camas, ampliar el número de centros y también buscar cómo conectar lo más rápido posible a los niños migrantes con sus familiares en Estados Unidos. Sí, el día del lunes se reabrió el tránsito terrestre, la frontera de Costa Rica con Nicaragua. En ese momento todavía no estaban otorgando visa a los consulados de Managua y de Chinandega, pero ayer cambiaron la seña los costarricenses, dijeron vamos a reabrir los consulados. ¿A qué obedece? ¿Está teniendo algún impacto en el movimiento en la frontera? ¿Hay más personas transitando hacia Costa Rica? Nosotros sabemos que sí, la Cancillería ha admitido que hay una reapertura de los servicios consulares para otorgar visas en Managua y en Chinandega, sin embargo, no han brindado mayor información sobre cuál va a ser el proceso. Anteriormente nos habían dicho a Confidencial que la razón por la cual todavía no estaban abiertos los consulados era porque no había la capacidad en medio de la COVID-19, los consules no estaban vacunados y había la posibilidad de que se dieran aglomeraciones muy grandes. Nuestro colega Vladimir Vázquez se presentó hoy al consulado de Managua, nos dijo que no vio aglomeraciones, en este caso al parecer están únicamente atendiendo por cita previa y con un número controlado. Seguimos a la espera de lo que nos dirá Cancillería sobre cuál va a ser este protocolo por el cual los nicaragüenses van a poder aplicar a una visa de turismo. Gracias Cindy. Vamos al tema de la pandemia en Nicaragua y la vacunación que empezó a ejecutarse de manera más amplia, masiva desde el martes de esta semana. Keirin Romero estuvo en algunos de los hospitales y centros de salud donde se inició la vacunación. La crónica que publicaste en Confidencial describe largas esperas, colas y aglomeraciones. ¿Dónde ocurrió esto Keirin y qué dice la población sobre el servicio de vacunación? Y nosotros pudimos ir a los cuatro puntos de Managua donde se estaba realizando la vacunación, al Hospital Alemán Nicaragüense, Alberta Calderón y a los centros de salud Francisco Vitrago y Francisco Morazán. En los cuatro lo que vimos era que las personas que llegaron a vacunarse fueron previamente convocadas, es decir, no puede ir alguien que no aparece en el listado, en el censo y lo que vimos es que había demasiada aglomeración, habían al menos 60 ancianos esperando ser vacunados y estaban las sillas pegadas, estaban prácticamente hombro con hombro. El proceso es demorado y no debería de ser así por toda la experiencia y todo el tiempo que tuvo las autoridades de Nicaragua para prepararse. Estas vacunas iniciaron un mes después de haber sido recibidas, de haber llegado la donación de la India, por lo tanto hubo el suficiente tiempo para acondicionar mejor. Una vez que los ancianos reciben la vacuna deben de esperar durante 30 minutos y estaban esperando en unas salas donde ni siquiera había buena ventilación. O sea, y vemos las experiencias de otros países que están sillas de por medio, que están en un espacio ventilado, pero aquí no ocurrió nada de eso. Y lo que tememos y que puede suceder es que se propague la COVID-19 en este grupo vulnerable. La vacuna es un derecho de salud pública, es un derecho universal. Nadie ha sido hasta hoy discriminado por algún motivo. Lo que ocurre, estabas explicando, es que la gente tiene que estar en una lista. O sea, si alguien tiene de una enfermedad, hemos escuchado casos de personas que dicen yo tengo cáncer y quiero ir a vacunarme, llega y le dice usted no puede porque no está en la lista. O sea, el tema es que las autoridades convocan en este momento. Nadie puede ir si no está en una lista. Sí, las personas que padecen cáncer o tienen enfermedades crónicas generalmente llevan un control en los centros de salud. Entonces, con ese listado están yendo las autoridades a barrio por barrio, casa por casa, a decirle a la persona tal día puedes ir a vacunarte. Entonces, cuando la persona llega, entrega su cédula y la busca en esa base de datos. Si la persona no está, pues tiene que esperar a que lleguen a convocarlo a su casa. Vimos el caso de una persona justamente que tenía cáncer y llegó al hospital Berta Calderón y ni siquiera la dejaban entrar. Porque a diferencia de los otros puestos de salud, en el Berta estaba restringido el acceso. Cerraron los portones y entonces la persona guardada de seguridad pedía información. O sea, estaba más complicado ingresar y ahí fue donde a esta persona le dijeron que se fuera para su casa porque no aparecía en la lista. La meta oficial es vacunar a 160.000 personas en 22 días, ¿así es? Sí, según la información que dijo Rosario Murillo, quien ha centralizado completamente toda la información y que la da a cuenta gotas, a veces dice algunas cifras, a veces otras. El plan es que entre el 6 y el 30 de abril se vacunen a 165.000 personas. Hola, realmente no es una cifra, digamos, que esté por encima de las capacidades del país. Existen las vacunas, existen las capacidades. Otros países están vacunando a un ritmo muchísimo mayor. ¿Hay alguna explicación de parte de las autoridades, primero, por qué se hace esto de manera lenta y en segundo lugar, en cuanto al alcance de la vacunación? Para cumplir la meta que se ha propuesto, el Ministerio de Salud tendrían que vacunar al menos a 7.600 personas por día. Y Nicaragua, a diferencia de los otros países de la región, por ejemplo, de Centroamérica, tiene la experiencia, tiene el personal para vacunar a más personas incluso. Es decir, esas dosis que estuvieron durante un mes guardadas ya estuvieran aplicadas y no hay ninguna explicación porque tampoco se conoce cuál es el plan de vacunación. Ya iniciamos la segunda fase y Rosario Murillo ni el Ministerio de Salud han publicado el plan de vacunación y tampoco han incluido al personal de salud que está en la primera línea y que es vulnerable a contagiarse y no sabemos por qué. Kaylin, anoche en el programa de esta semana entrevisté al doctor Lionel Arguello, epidemiólogo. Arguello mostraba mucha preocupación por lo que podría ser el efecto contagio post-Semana Santa por las aglomeraciones masivas que se llevaron a cabo en todas partes del país con muchas personas sin tener ninguna clase de protección frente al contagio de la pandemia. ¿Hay alguna señal en este momento en hospitales, centros de salud, médicos que atienden en hogares de que se haya producido algún incremento en las últimas semanas del número de contagios? Nosotros consultamos con varios médicos a nivel nacional, en Masaya, en León, en Managua y lo que nos decían es que de momento hay poca afluencia de pacientes pero tras la Semana Santa, que según los datos oficiales se movilizaron más de 3 millones de personas es probable que en las próximas dos semanas veamos picos más fuertes y algo mejor, en el peor de los casos, no sea como lo que ocurrió en mayo del año pasado que vimos que también surgieron tras Semana Santa. Gracias Keilin. Vamos al tema político con Moisés Martínez e Ivette Munguía. Moisés, tu investigación sobre la opacidad del Consejo Supremo Electoral dice que se está cocinando a fuego lento una reforma electoral ajustada a los parámetros y a los intereses del Frente Sandinista y que también se está bajando un relevo, no decís cambios, sino un relevo de fichas y de algunos magistrados. ¿Cuáles serían estos posibles relevos? Bueno, nosotros, bueno, hay que mantener, hay que dejar claro que existe muy poca información de parte del régimen sobre este proceso. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que faltan solo siete meses para las elecciones y a estas alturas, por lo menos, ya deberían estar nombrados los magistrados, invitados a los organismos de observación electoral y al menos iniciado un proceso de sedulación masiva de cara al proceso electoral de noviembre. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos hoy, Carlos Fernando? No tenemos, todos los magistrados están con los cargos vencidos, hay una plaza vacante después de la salida de Roberto Rivas y lo que se hay ahorita en el momento solo son versiones sobre posibles nombres o figuras que estarían pasando a engrosar al gobierno electoral, todas vinculadas al régimen, que ese es el gran problema en todo este caso. Actualmente, el Consejo Supremo Electoral con todos sus magistrados vencidos son personas que son militantes del partido de gobierno o colaboradores políticos. En este momento, los nombres que se barajan para llegar al poder electoral son personas que también tienen vínculas con el régimen. A ver, ¿qué estamos hablando? En primer lugar, está la situación del Humberto Campbell, magistrado que obviamente en funciones, que tiene problemas de salud, que da la posibilidad de que regrese a ocupar el cargo o obviamente se ha removido precisamente por sus problemas de salud y están obviamente los nombres que están sonando para ingresar al poder electoral como el del ex canciller Valdraig Jensker o el ex subdirector de policía Francisco Bautista Lara que podrían entrar, digamos, a este nuevo, como este nuevo relevo de las estructuras de mando en el poder electoral. Pues que hasta el momento no se ha confirmado. ¿Quién controla las estructuras intermedias del Consejo? ¿Concejos departamentales, consejos municipales y cómo se conforman las juntas receptoras de votos? Porque toda la atención está puesta en esa figura, en los magistrados del Consejo que si tienen o no los términos vencidos, que quién va a sustituir a este a otro. Pero, como estás diciendo, bueno, están moviendo fichas dentro del propio Frente Sandinista pero aún si entraran otras personas, que no hay ninguna señal de que eso vaya a ocurrir ¿Quién controla las estructuras intermedias y las juntas receptoras de votos? Es que ese es el otro gran problema. A ver, recordemos las elecciones del 2016 que prácticamente fueron una patraña. Pues, obviamente, Ortega convirtió sin oposición, no hubo transparencia absoluta en los resultados y el Consejo le asignó un 72.4% de votos. Entonces, esto le da capacidad al Frente Sandinista, según la ley electoral, de controlar no solo obviamente las magistraturas, como hemos mencionado, sino los consejos electorales departamentales, los consejos electorales municipales e incluso las juntas receptoras de votos. Estamos hablando que la ley electoral establece unas divisiones entre la primera fuerza política y la segunda fuerza política, que en este caso la asignada fue el PLC con un 15%. Sin embargo, hay una manipulación a la hora de acomodar los cargos. Por ejemplo, los consejos electorales departamentales en los departamentos con mayor cantidad de población son controlados por el Frente Sandinista y esto sucede igual en los consejos electorales municipales. Y no olvidemos que en las juntas receptoras de votos, también, de acuerdo a la manipulación que viene de los mismos magistrados del poder electoral, se colocan no solo obviamente como primer y segundo miembro, ya sea a alguien del Frente Sandinista, sino que también se colocan a partidos que son o parte de la alianza del Frente Sandinista o que son conocidos colaboradores políticos. Entonces, tenés, obviamente, toda una estructura electoral desde la cabeza hasta el final, hasta la parte clave, que es la Junta de Receptores de Votos, controlada por el partido de gobierno. Esto es lo que ha dado resultado, Carlos Fernando, son todos estos fraudes electorales que hemos venido viendo desde 2008. Obviamente, estos procesos no tienen ninguna credibilidad alguna. En el artículo de la investigación lo planteamos, también. Algunos de estos partidos colaboracionistas, que hoy tienen presencia en las estructuras del Consejo Supremo Electoral, reaparecieron ayer en el lanzamiento de la candidatura del Consejo Supremo Electoral Padrema. Y Bet Munguía estuvo ahí, conversó con Medardo. Anoche presentamos una entrevista en el programa Esta Noche. La pregunta, Ybet, es qué participación tuvo en este lanzamiento de la candidatura de Medardo Magdalena. Por ejemplo, el Partido Alianza Liberal Nicaragüense o el Movimiento Liberal, que ahora está representado por la esposa del expresidente Hernando Alemán, María Fernanda Flores. Carlos Fernando llamó particularmente la atención porque son personas que no se les había visto anteriormente. Precisamente cuando, minutos antes que Medardo Magdalena llegara al auditorio donde se iba a realizar la actividad, apareció el presidente de ALN y fue la primera vez que se le vio en una actividad pública organizada por la oposición que surgió tras la rebelión de abril. Pues este señor, Mejía Ferretti, se deshizo en halagos hacia el líder campesino anticanal y lo define como el único precandidato de tendencia liberal. Y pues, él dice que él simpatiza particularmente con Medardo, pero que la decisión de poner la casilla de ALN a disposición de ese precandidato, pues depende de la junta directiva de su partido y que el mismo Medardo Magdalena tenga la intención de acercarse hacia ellos. ¿Qué dice Medardo Magdalena? Su movimiento campesino ratifica que está en la coalición nacional. Medardo lanza su candidatura presidencial. ¿Se inscribió en la competencia interna de la coalición? ¿Se podría inscribir en la competencia interna de la Alianza Ciudadana? ¿O la presencia de esos partidos políticos como Alianza Liberal Nicaragüense podría indicar otra opción? ¿Ha dado Medardo Magdalena alguna señal clara de cuál es su decisión en relación a esta competencia? No, de hecho, él está siendo bastante audaz en esta situación. Él dice que permanece dentro de la coalición nacional, ese es el mandato del movimiento campesino, pero él no aclaró si va a someterse a esta competencia interna dentro de la coalición o si se va a inscribir en otro partido político. Sin embargo, él deja abierta la puerta, la posibilidad para la unidad. Él dice que va a luchar por la unidad y que aspira a ser un candidato de la unidad opositora y que para esa unidad el mandato del movimiento campesino es acercarse a conversar con las diferentes agrupaciones políticas, ya sea la Alianza Ciudadana o estos partidos colaboracionistas que están empezando a aparecer en la palestra pública. Gracias, Ibet Munguía, Moisés Martínez, presidente Regidor, Keimin Romero. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre la candidatura presidencial de Bedardo Mairena con la expresidenta del movimiento campesino, Francisca Chica Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Ya regresamos. Estamos de regreso en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Vamos ahora con la entrevista con la dirigente campesina, Doña Chica, Francisca Chica Ramírez, desde el exilio en Costa Rica. Carlos Fernando, ya está en línea. Doña Chica, buenos días, Doña Chica. Bueno, Chica, le escuchamos. Estamos aquí en Confidencial Radio. En los próximos meses usted cumplirá dos años de exilio en Costa Rica. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la situación de los campesinos que están exiliados en ese país? Gracias por darnos este paso. Sobre todo a los exiliados se nos ha hecho duro y largo esta historia, ¿verdad? En Nicaragua. Muchos liderazgos reconocidos en los territorios, reconocidos como organizadores de la lucha anticanal, también después de las luchas de abril, pues la persecución nos obligó a tener que salir al exilio forzado, ¿verdad? Y hacer trabajos que jamás en la vida se habían hecho para la sobrevivencia, pero también con una gran esperanza de que esas son nuestras demandas, que haya una oposición, una unidad de la oposición que pueda hacerle frente a la dictadura que hoy está implantada con las armas en Nicaragua. Francisca, cuando yo estuve en Costa Rica, también exiliado en 2019, usted estaba iniciando un campamento para sembrar y para producir diferentes tipos de productos. ¿Cuál es la situación? ¿Están produciendo? O sea, ¿es autosostenible la situación de los campesinos exiliados en Costa Rica? Bueno, como saben, verdad, fue toda la vida explicarles que para los campesinos no podíamos desempeñar otro trabajo que no fuera trabajar la tierra. Para nosotros no nos podemos acostumbrar a ir a buscar la yuca, al supermercado, no nos podemos acostumbrar a vivir limitados, porque los campesinos nos caracterizamos por tener una solidaridad. Entonces, esto nos obligó a buscar alguna alternativa de rentar algunos terrenos y rentamos esos terrenos para poder sembrar y poder tener la alimentación que deseábamos tener o que los limitaba en esos momentos a ver muchas personas. Buscamos alguna, pues a la misma raíz de la necesidad, de la crisis humanitaria que había, pues acompañarnos con otros campesinos y ha sido exitoso, pues no exitoso económicamente, pero exitoso a la sobrevivencia. Pues se ha podido garantizar alimentación para la sobrevivencia diaria que tenemos las familias que estamos aquí en Costa Rica. ¿Cuál es su situación en relación al movimiento campesino como proyecto social, como proyecto político? ¿Usted participa en el Consejo Nacional del Movimiento Campesino, que ha estado tomando una serie de decisiones claves sobre la política nacional en este momento? Bueno, mi papel como movimiento campesino siempre ha sido, a la actualidad, la derogación de la Ley 840. Yo tengo la verdad y estoy convencida que es necesario estar organizado en torno a nuestras demandas y exigencias del campesinado. Siempre hemos estado demandando que la justicia, para que haya justicia para todos los asesinados de abril, para la libertad de los presos políticos, que haya una unidad opositora que le pueda hacer frente a la dictadura. Totalmente pues que realmente nosotros seguimos demandando que no se hagan pactos negociaciones y negociaciones que puedan, que no se hagan negociaciones bajo la mesa, que pueda salir con impunidad a la dictadura. Y quienes cometieron los delitos de crímenes de lesa humanidad, o sea, eso ha sido nuestra demanda desde el sector campesino. Prácila, ¿usted participa en el Consejo Nacional del Movimiento Campesino, que ayer compareció cuando presentaron la candidatura presidencial de Medardo Gallena? Este, Carlos Fernando, lo de... Ahí otros estaban en sus casas bajo asedio y otros como Nemesio estaban exiliados en Costa Rica. ¿Usted forma parte de ese consejo? Nosotros fuimos el... Tenemos problemas de comunicación con doña Francisca Chica Ramírez, que se encuentra desde el exilio en Costa Rica. Continuamos acá en Confidencial Radio. Hemos tenido problemas para retomar la comunicación con Francisca Ramírez desde el exilio. Bueno, está con nosotros acá en cabina Yvette Munguía. Yvette, Medardo Mairena lanzó ayer su precandidatura presidencial a propósito que íbamos a conversar también con doña Chica. Hay conversaciones que ha tenido, en este caso, Medardo, ya con CxL, acercamientos que aparentemente... No sé si ha molestado entre el acercamiento que la coalición no ha podido tener con CxL. ¿De qué han hablado? ¿Qué ha dicho Medardo sobre este tema? Bueno, él es bien redundante. Medardo Mairena siempre redunda en torno al tema de la unidad. Cabe destacar que estas dos agrupaciones políticas tienen las mismas intenciones, el mismo objetivo que es sacar a Ortega del poder, pero por algunas razones no se han logrado poner de acuerdo. Ayer yo conversaba con Medardo Mairena y en lo que dice hace falta humildad de parte de las dos agrupaciones y como líder campesino se ha propuesto ser ese puente entre ambas agrupaciones y todas las que se quieran sumar a la unidad opositora. Sin embargo, pues las pláticas decían ayer no han sido bien vistas. O sea, sí hay un cierto malestar dentro de las organizaciones, dentro de la coalición con este acercamiento de Medardo, pero pues ha dicho algo que se tenía que hacer. Estamos al mes de abril, mayo es el plazo que ha dado la OEA para exigirle o demandarle al régimen de Ortega reformas electorales para que se celebren en Nicaragua elecciones libres y transparentes. De la manera que se está trabajando en la oposición, los plazos que tienen, se espera que al menos para finales de abril haya un consenso. ¿Cómo se ve eso de ambas partes, en este caso de la coalición nacional y de la alianza ciudadana? Pues el plazo va más allá y no solo es para las reformas electorales demandadas por la OEA, sino también porque ya es medio año prácticamente y el Consejo Supremo Electoral debería convocar al proceso electoral a más tardar en junio. Sin embargo, el tema del acercamiento no pasa de las buenas intenciones. Esta semana también se conoció un intercambio de cartas entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática, que son los que tienen las personerías jurídicas, tanto en la Alianza Ciudadana como en la coalición nacional. Sin embargo, eso no fue más allá del intercambio de cartas y las buenas intenciones. Siempre el punto que está generando esa barrera entre esas dos agrupaciones, entre ese acercamiento, entre el Seporel y el PRD, es que no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la participación como garante de la Comisión de Buena Voluntad. Por un lado, pues, el Seporel ya lo ha dicho desde que fue creada prácticamente la Comisión de Buena Voluntad, que ellos no le ven la razón, el propósito de que haya una Comisión de Buena Voluntad, si la voluntad la tienen que mostrar las agrupaciones políticas. Sin embargo, el PRD insiste en la presencia de esta Comisión de Buena Voluntad y, por lo que se ha visto, pues, ninguno de las dos agrupaciones ha flexibilizado sus posturas en favor de la unidad. Y mientras eso no pase, mientras no cedan, no haya alguien que ceda un poco, no se va a avanzar en el proceso de unidad. Bien, le invitamos a usted que nos escucha a seguir de cerca esta cobertura política, también la cobertura de la pandemia y toda la cobertura de confidencial.com.ni. De esta manera, llegamos al fin de esta edición especial de Confidencial Radio. Espere la edición especial cada jueves a las 11 de la mañana a través de Radio Corporación y en Spotify. Y también, más adelante, en el noticiero 12 en punto de Radio Corporación, espere las noticias de que han marcado la jornada en Nicaragua. Y les invito también a que si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Lo único que tienen que hacer es registrar el número 85771820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme. Y de inmediato quedarán suscritos para recibir nuestras alertas. Les invitamos también a buscarnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter para seguir lo mejor de nuestra cobertura. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos el próximo jueves, siempre en Radio Corporación, a las 11 de la mañana. Que tengan un buen día. Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo. ¡Suscríbete al canal!